Salieron de Houston, Texas Iban con rumbo a Reynosa Los traficantes de fama, ya muchos los conocían Pero al llegar a Edimburgo, los paró la policía Al momento los detienen, estos algo presentían Revisan la camioneta, y un carro donde venían Pero no encontraron nada, porque cargá no traía Los dejaron que se fueran, porque más no se podía Los esperaba en Reynosa, un jefe de policía Y él, él vendía la hierba, y otras drogas que tenía Luego que ya se arreglaron, ya de regreso venían Antes de llegar al puente, los paró la policía Quisieron hacer un gane, no más que no se podía Gustavo sacó su escuadra, haciendo fuego al instante Matando a dos policías, ya los tenía por delante Andrés con su metralleta, le dio muerte al comandante A Dios rey nos ha querido, nosotros nos retiramos Y quedan muchos recuerdos, por donde quiera que andamos La carga está en Houston, Texas, donde siempre la entregamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!